Con la doctora Soraya Narváez hablamos siempre de medicina estética, pero en este fin de semana hablamos de la importancia que tienen los tratamientos de apoyo domiciliarios. Qué buena pregunta Roxana, porque realmente es muy importante el apoyo domiciliario del paciente, ¿sí? Nosotros hacemos los tratamientos en el consultorio, pero el paciente tiene que cuidarse la piel, que de hecho muchas veces yo le digo a mis pacientes, vos por más que no te hagas un tratamiento con el simple hecho de cuidar tu piel en tu domicilio con el producto adecuado para la misma, vas a lograr un cambio en la misma que realmente se traduce en juventud, en brillo e iluminación, así que es sumamente importante el cuidado de la piel en los pacientes en el domicilio. ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Qué tipo de productos? Tenemos distintas alternativas y hemos incorporado la línea de Restylane. Restylane son productos importados, son productos suecos, en realidad Galderma que es un laboratorio francés lo comercializa en la Argentina, son productos que vienen de afuera y realmente es una línea excelente, todos los rellenos con ácido hialurónico, los productos inyectables con ácido hialurónico que estamos utilizando son de este mismo laboratorio, y es como que esto viene a apoyar o a hacer de soporte a los tratamientos que hacemos en el consultorio. Limpieza, hidratación, productos de día que tienen pantalla solar para hidratar la piel del rostro, también para el cuerpo, productos de noche, productos para los párpados, las bolsas, las ojeras, para la parte peribucal, una línea muy completa, hiperpigmentación, entonces tenemos que evaluar la piel del paciente y la verdad que es una línea excelente, hoy que podemos volver a traer productos de afuera, la verdad que poder ofrecer esto en verte bien a nuestros pacientes es realmente un privilegio. La salud y la belleza de la piel en primer plano. Y convengamos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, es como que nos conecta y nos protege del mundo que nos rodea, así que tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla mucho, no solo estéticamente, sino nosotros buscamos la salud también de nuestra piel. ¡Gracias!